¿Qué pasa? Otro nuevo vídeo sobre el Ajax de Ten Hag en FIFA 22, que me lo habíais pedido, pues os lo traigo con, como siempre, pizarras tácticas y ejemplos en el juego real para que podáis calcar la táctica del Ajax en FIFA 22. El equipo de Ten Hag es un equipo muy dominante que en la Eredivise, en la Liga Holandesa, está dominando los partidos de pe a pa, le gusta tener la posesión, ser muy ofensivo, generar muchas ocasiones, pero además en la Champions League también está haciendo muy bien papel y está siendo también muy dominante en los partidos, por tanto es un equipo que le gusta sacar el balón jugado, le gusta combinar. Como podéis ver, es un 4-2-3-1 abierto, que lo podéis utilizar en Ultimate Team, siempre hago las tácticas para que las podáis utilizar también en vuestro Ultimate Team, y este 4-2-3-1 va a evolucionar en ataque, dependiendo de cómo lo miramos en un 3-1-5-1 o algo parecido, o 3-2-5, porque dependiendo de los movimientos va a ser una formación u otra. Entonces, en cuanto a la fase ofensiva, normalmente en la defensa, sobre todo Blinn, suele ser el que se queda un poco más atrasado, por eso he dicho que es un 3-1-5-1, donde Blinn, Martínez, Timber, son los que se quedan un poco más atrasados, donde de los dos pivotes, Álvarez siempre es el que está por delante de los dos centrales, con Gravenberg, que gana altura y es como si fuese un medio acento o un media punta, como los Berwis, Tadic, que normalmente se sitúa dependiendo de la jugada o en amplitud, o metido entre central y lateral del equipo rival, Berwis, que siempre se mantiene entre líneas. En la banda derecha, a diferencia de la izquierda, Anthony sí que se mantiene siempre abierto en banda, con el lateral derecho, Matt Rawi, que se mete en una zona interior, como medio centro o media punta, entre Anthony y Berwis. Entonces, como he comentado, por la banda izquierda, es la que normalmente pasa su juego el Ajax, acumulando una gran cantidad de jugadores, con Blinn, Tadic, Gravenberg, Berwis, incluso Haller se aproxima a esa zona, y una jugada que utiliza mucho es que, en el caso que Blinn gane altura por banda y Tadic esté metido entre central y lateral, con Berwis también cercano a la zona y Gravenberg cubriendo un poco más las espaldas de Blinn, pues lo que hacen es que recibe Blinn en banda y Tadic rompe entre el espacio de lateral y central del equipo rival, o lo puede hacer incluso Berwis, y entonces Blinn ya filtra el pase y a partir de ahí ya pone un centro. Otro de los mecanismos que utiliza el Ajax para atacar es que, en algunas ocasiones, cuando Blinn no coge altura y Tadic está metido entre central y lateral, es Gravenberg el que se abre y se sitúa por delante de Blinn y recibe abierto completamente en banda. Otra de las formas de ataque por banda izquierda es que a veces sí que es cierto que Tadic está en zonas interiores y a veces recibe un pase por parte de Álvarez filtrado hacia Tadic, Tadic recibe el balón y ya le abre a Blinn, que sube por la banda desdoblando, y ya puede meter el centro para la llegada de Gravenberg, Haller, Berwis y el extremo de banda contraria que ya entran al remate para el centro de Blinn. En cuanto a la banda derecha, es una banda completamente distinta a la banda izquierda pero en algunas ocasiones lo que hacen es que están tocando, por ejemplo, entre los centrales, recibe Álvarez y Marraoui ya se mete en una zona interior, como si fuese un media punta y encuentran a Marraoui por dentro y Anthony de mientras tanto está completamente abierto entonces recibe Marraoui y ya le pueden hacer un 2 contra 1 contra el lateral entre Marraoui y Anthony y a partir de aquí sacar una jugada de peligro. Entonces, en cuanto al sistema defensivo, se mantienen en 4-2-3-1 pero sobre todo es importante comentar que como atacamos con tanta gente una clave del Ajax es también la recuperación tras pérdida y es que como hay una acumulación de tantos jugadores y se juntan sobre todo por la izquierda a tantos jugadores cuando perdemos el balón, aunque sea por izquierda o por derecha rápidamente saltan todos los jugadores a tratar de recuperar el balón y seguir con el ataque. Así que vamos a pasar a las tácticas y como podéis ver en defensa vamos a poner presión tras perder la posesión por lo que hemos comentado que hacen presión tras pérdida que es importantísima, por lo tanto presión tras perder la posesión Anchura lo pondremos bastante cerradito porque son bastante compactos en profundidad la pondremos muy alta ya que igualmente el juego, por muy alta que la pongamos tampoco hace muchísimo caso y ellos tienen una línea bastante alta, por lo tanto 80 y en plano ofensivo aquí es una clave y es que pondremos rearme rápido y no pondremos rearme rápido porque el Ajax se base a contraataque sino es que el Ajax normalmente saca el balón desde atrás pero normalmente deja que los dos centrales más el pivote saquen el balón pero el equipo entero se planta ya en campo rival entonces deja mucho espacio para que lo salgan el portero y los dos centrales más el pivote pero con rearme rápido conseguiremos que rápidamente nuestro equipo se traslade al campo rival entonces en creación de oportunidad pondremos posesión porque una vez ya se han trasladado del campo rival podremos seguir continuando con una posición larga en campo rival en anchura pondremos bastante juntitos solo he puesto 30 ¿por qué? porque como he dicho normalmente acumula mucha gente al lado del balón sobre todo en la izquierda y tratan de hacer combinaciones cortas con una acumulación muy grande por tanto con 30 me ha funcionado muy bien en futbolista salario he puesto 8 he puesto muchos porque realmente cuando acaban llegando y filtrando un balón en banda para poner el centro sí que es cierto que llegan con muchísima gente por tanto he puesto 8 y vamos a entrar con las instrucciones y vamos a empezar por el lateral izquierdo bling a bling no le vamos a tocar absolutamente nada de nada vamos a dejar todo normal no he querido ponerle quedarse atrás porque sí que es cierto que como he comentado algunas veces sube y gana amplitud por tanto con equilibrado todo me ha funcionado bastante bien en la banda derecha hemos puesto a Marraoui unirse al ataque y invertido podéis quitar unirse al ataque pero invertido es la clave para que Marraoui se mantenga en zonas interiores por tanto importantísimo invertido entrando a los pivotes a Álvarez que es el pivote que se queda más atrás importantísimo ponerle quedarse atrás al atacar para que siempre esté atrás marcaje individual también lo hemos puesto porque normalmente los 3 centrocampistas del Ajax suelen hacer marca al hombre a los 3 centrocampistas del equipo rival por tanto marcaje individual he puesto marcaje al centro y conservar la posición a Gravenberg a diferencia de Álvarez marcaje individual también pero pondremos adelantarse porque como he comentado va a estar en zonas mucho más adelantadas incluso va a entrar al remate y aquí también es importante dejar marcaje a las bandas porque cuando sube Blin y Tadic él va a ser el que hace la cobertura y abrirse a las bandas también clave para que haga estos movimientos y se abra o anda cuando Blin está un poco más atrasado en cuanto a Tadic hemos puesto libertad de movimientos para que se meta entre central y lateral y desmarcarse para que haga estos desmarques también entre central y lateral con entrar al remate a Berwis hemos puesto quedarse arriba para que en defensa sea un 4-2-3-1 ya que si lo dejamos normal va a ser un 4-4-2 entrar al remate para que evidentemente entre remate y abrirse en banda porque normalmente siempre suele ser muy móvil y hace desmarques tanto en izquierda como en derecha entonces a Anthony a diferencia de Tadic le hemos puesto quedarse en banda porque queremos que esté pegado en la línea de Kahl por tanto quedarse en banda y entrar al remate porque cuando ataquemos por izquierda Anthony también entra al remate y finalmente a Haller lo único que hemos tocado es quedarse en el centro queremos que esté en zonas interiores en zona central y que cuando saquemos el centro Haller esté en el área así que hasta aquí el vídeo de la sac de Ten Hag y quiero que me dejéis por los comentarios si os ha gustado el vídeo si lo habéis probado y os ha funcionado y qué equipos queréis que traiga más